¿Qué tal amigos? Pues ya saben dónde estamos más y nada menos que en mi segmento, el rinconcito de Irani Manía, como ya lo saben. Y solo les quiero decir que en San Felipe me la pasé de maravilla. Y bueno, estas son las conchitas que encontré. Miren, les voy a enseñar una almeja, solo que se fue todo lo de adentro. Mi prima se la quería comer. Ay no. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy gracioso que se llama Diccionaria. Bueno, de chistes, o sea, diccionario de chistes, solo que a todo le pongo manía, 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 manía. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a empezar con los significados de las palabras chistosas. Ustedes saben qué significa camarón. Camarón. Ay, muy fácil. Aparato enorme que saca fotos. O sea, camarón. Bueno amigos, ustedes saben qué significa decimal. Pues qué significa palabra pronunciada equivocadamente. Decimal. Ustedes saben qué significa telepatía. La telepatía. La tele para la tía. Bueno amigos, ustedes saben qué significa polinesia. Policía que no sabe nada. Polinesia. Bueno amigos, ustedes saben qué significa dialemas. O sea, 29 de febrero. Día de más. Bueno amigos, ustedes saben qué significa dialemas. Dilemas, dilemas. Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa dialemas? Dilemas, dilemas, dilemas. Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa dialemas? Dilemas, dilemas. Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa dialemas? Dilemas. Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa yo-yo? ¿Me escucho? ¿Me oyo? ¿Me escucho? ¿Me oyo? ¿Ustedes me escuchan? Ay, estoy revuelta. Bueno amigos, ¿Ustedes saben qué significa totopo? Bueno. Mam, 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 mamífero. Sí, sí, ciego. D, d, p, p, pelo. Nene negro. Que coco come. Fri, 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 fri. Frijoles. O sea, tototopos. Mam, mam, mamífero. Tototopo, mamífero. No, tototopo. Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa nuevamente? Cerebro sin usar nuevamente. Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa talento? Más rápido, no seas tan lento. ¡Talento! Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa esmalte? Ni lunes, ni miércoles. ¡Esmalte! Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa ondeando? ¿Onde estoy? Ondeando. ¿Onde estoy? Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa cachivache? Es un pequeño hoyo del pavimento que está a punto de convertirse en bache. ¡Cachivache! Bueno amigos, ¿ustedes saben qué significa chinchilla? A ocho en chinchilla de un lugar para chinchilla. ¡Chinchilla! 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 Amigos, ¿ustedes saben qué significa manifiesta? ¡Fiesta de maní! ¡Manifiesta! ¿Ustedes saben qué significa embarneche? ¡Ustedes saben qué significa embarnecer? ¡Ponerse como Barney! ¡Te quiero yo! ¡Esto a mí! Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. ¿Cuál fue su palabra favorita? La mía fue embarnecer. ¡Ponerse como Barney! Está muy padre, ¿no? Pero bueno, no se pierdan el próximo segmento del Rinconcito de Irán Humanidad. ¡No estamos aquí! ¡No estamos aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!